hola chicos como estan les habia todo bien miren aqui estamos una vez mas en huelanzuibol y bueno muchachos hoy es el dia, el dia del reideo aqui estamos otra vez si se dan cuenta no estan las casas ni las que les habia mostrado en el mapa anterior ni nada por el estilo no tengo ninguna como si se dan cuenta no hay nadie obviamente estan el campo proscriptor, el campo de los forajidos, la cueva de la abandonada, la cueva de los espíritus y la del vecino pues pero mas ninguna, bueno entonces vamos a la ciudad que es lo primero que hay que hacer cuando no aparecen las casas bueno vamos a la ciudad y buscamos a la señorita esta que nos ofreció los servicios una vez que colocaron la actualización de este tipo de temporizadores en cada una de las casas para ver si ella nos vende algún tipo de mapa pues o de plano y por fin llega el día para poder rellenar nuestras nuevas casas, algunos tendrán su actualización hoy de este tipo de cambios y pues algunos decían que era bueno cada quien le respeto yo su criterio pues porque para eso estamos para escucharnos unos a los otros y pues como les decía aquí está el señor todavía decía que era un gasto muy necesario y yo digo bueno pero mientras que llega la actualización nueva nosotros lo que hacemos es a entrarnos aquí y hacer este tipo de rodeos mientras que pues hay que hacer esa actualización que tanto queremos el consejo de una mujer es el primero vamos a ver que nos dice la tipa pues dice sé dónde encontrar una de las bases y no hay duda de que la información tiene un precio vamos a pagar los 200 que es la señorita la que nos da, bueno Cora Pearl nos da el mapa dice has encontrado una ubicación de una nueva base echa un vistazo al mapa global ya saben entre llevarse su distintiva hachas unas cuantas bombas que me dieron unos datos también por allí un suscriptor que había hecho algo parecido por lo que si llevo 2 hachas y 4 bombas bueno yo me llevar 4 hachas y obviamente 4 bombas bueno 3 hachas y un poquito de una porque eso es lo que me quedaba me llevo vida me llevo las lemas el caballo full y pues a ver que casa nos toca porque hay unos que le tocó detrás de la casa de los que era el detrás de la ciudad donde me toca a mí pues me toca igual vamos a ver dice nuevo hace ha encontrado una ubicación de un vecino nuevo ve a echar un vistazo que lo mismo hay algo bueno ya que lo mismo hay algo nuevo ya para mostrar ok me tocó el kill me primera vez que me toca kill me no sé quién es kill me así que vamos de una vaya dice que hay de todo un poco amable durísimo vamos con energía para no gastar la comida el caballo tenemos una hora alrededor de una sola hora para sacar todo y pues tenemos que nos toca yo digo que fue que me toca una base fuerte recuerde que yo soy nivel 100 me quitaron ya 200 monedas no importan eso lo recuperamos en un rey de o fácil no ha dicho una casa recompensas así que vamos a ver qué tal la base de kill me que tengo el arma de la alemán más de 5 estrellas que pegó 805 mi curación activa que es la que que nos trae esto por aquí que entramos a la casa perfecto bueno nos tocó tan difícil vamos a ver las entradas empezamos aquí a ver qué tiene basura vamos a romper aquí ok pues apagar bien aquí está como que la cosa bueno aquí hay un almacén vamos a romper aquí a ver qué tal bueno nada mal para llevarnos el primer el primer luz el que hay aquí no aparece nada solamente el almacén de piedra aquí afuera hay algo que era esto que no se puede romper no 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 ya me pillaron bueno ya lo rompemos aquí vamos para acá aquí hay otro almacén ella tiene todo el almacén es guardado como que como que ok 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 mira pero esto ya no funciona igual me lo voy a llevar no estos son de hierro no piezas de arma es que tengo bastante bueno vamos a romper para acá porque de repente la otra está al lado si lo podemos romper para acá parece que lo tiene todo junto y aquí está de vida hay que no este es el de la vida no es el de la fórmula de si de curación uuuu aquí estoy bien 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 manzanilla yo creo que la dinamita no la voy a usar pero vamos a hacer una cosa aquí ya me estoy llenando de peroles ya dios lo que no quería todavía pero importante por lo menos aquí ya me estoy llevando algo donde azúcar esto y esto ya está bastante no estoy quejando no me estoy quejando ya va ya va ya yo soy muy malo para la idea así que vamos a seguir dándole hay que ir por aquí el tipo tiene todos los almacenes separados mira 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 hay que hay aquí una ermita ahí pues a mí a ver bueno era de aquí para acá es que no me acuerdo lo que me ha dicho bueno aquí hay un cuchillo una colza bien me llevo esta me llevo esta y ya está porque este cuchillo no está mal pues y lo demás son de nivel 1 este es bueno la de cochero es buena mira nivel 5 ajá y debe tener otra vamos a ver si hay para acá uy este 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 a ver bueno una dinamita no está bien no está bien está bien está bien coño porque no me hizo falta la dinamita esta vez esta casa como que no es dinamita no a ver ay coño vamos para acá para acá que está haciendo chicos esta es la de que no ya vamos a hacer una cosa vamos a meter esto aquí un momentico de todas maneras eso le dejamos ahí un momentico esto ya es la parte de coño será que me puedo meter para acá mira para acá si me puedo meter para ver por aquí debe haber algo para entrar para allá ok el salado el cofre en todo el medio ok a ver que hay aquí pues siete siete dichos de estos vamos a ver aquí hay otro cofre a ver a ver vamos a abrirlo a ver que nos da bueno ropa de ropa normal de esta ah bueno mira el nivel 5 de mejora del garco indio aquí que tenemos 8 vamos a abrirlos todos de quien será esta casa ese es un jugador porque te digo que no todos los tengo ya todito mira no no me da nada 8.000 puntos 4.000 puntos y fueran que esos puntos los sumaron para una nueva casa alguna cosa así pero a ver otro mundo lo estamos aquí a ver repa no 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 que es eso cálmate a ver no a ver bueno más chatarra bueno esta casa es de un jugador porque mira claud y para hacerla así tan tan normalita es muy predecible sabes aunque no te creas aquí tiene dos caminos y no se sabe que hay por ahí mira pólvora bueno bueno por los cofres que tenía te digo vamos a ver vamos a ver para acá vamos a ver para acá bueno agua y comida vamos a decir comidita aquí bueno cinco pescados mande botín mande mande sigo rompiendo por este lado vemos la de esta es cual es la de ropa bueno está mal para farmear te diré esta me la regalo ya va vamos a hacerle un hachazo aquí a esto bacán exacto se rota pasamos esta para acá la farme está buena y es nivel 5 a ver que aquí eh oye pero porque 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 ataca por un lado bueno aquí estaba la otra menos mal que la rompí a ver siete mármol va que es de mármol a ver si hay otra cosa más importante pues me la llevo mmm a ver a ver a ver a ver yo creo que es más caro para ver que es más caro 360 240 ajá a ver que aquí esta está lista quítate quítate esto es agua pelada va para acá a ver porque me meto para acá porque es más incómodo romper esta pared a ver no está en nivel 1 no a ver aquí bueno no está tan difícil ni me salió el vecino parece que no quiere no me quiere ver no tiene nada que va esta casa está la papita como le dije es muy predecible tiene las vagas las cosas así uuuh mmm interesante interesante comida esto me importa a ver bueno todo me importa lo que pasa es que voy a tener que venir otra vez a sacar lo que quedó no mucho espacio vamos a ver esto aquí a ver ahí como que me interesa porque la carne para hacer la otra carne que tengo a llevar a a ver que hay aquí en la cocina que esta carne cocida por favor nice filetes filetes a ver aquí mira estaba haciendo recién estaba haciendo curaciones looool el lipo está haciendo curaciones donde esta aquí no ah te la di guardadito porque yo vengo ahorita está terminando de reventar todo bueno las dinamitas fueron de más pues yo creyendo que salían varias bueno salió una sola casa o sea como les digo una sola base esta casa si fue rara aquí la piqué había como 5 cuadros no sé una cosa rara no eso no me interesa estuvimos picando hacia un lado no hacía hacia afuera recuerden que esa esta es la lo que puso por fuera fue no sé como ay que es esto es esto un sable uy estos son como los hornos no 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 puedo pasar para allá holi esto si me interese y que tenga romblones no no tiene nada vale la vuelta porque no puedo dar no puedo romper ahí romper aquí espera es que no iba a romper nunca en mi vida a ver madera para acá no para acá bueno nada mal bueno eso fue lo que me tocó en esta casa voy a sacar todo es bueno sí porque es que lo demás no creo que sean cofres o cosas así de todas formas vamos a romper aquí para que no digan que no lo hice y ven que todo esto son bases todo esto está pegado todo 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 cuadrito cuanto cuadrito 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 igual tenía una entrada por aquí el tipo era su única entrada o no bueno está empezando a poner las hierro todas son de madera interesante bueno vamos a hacer una cosa repito vamos a la vamos a la casa vamos a primera vamos a hacer algo yo quiero hacer algo todavía tengo tiempo igual vamos a ir e a la casa dejo todo podemos ir a la casa dejar todo y e ir directo a ver vamos a hacer una cosa vamos a ir primero a la ciudad, yo creo que la ciudad primero una cosa, quiero sacar mi duda porque me han dicho que posiblemente era que no bueno, para darle la de ustedes también, de que pasaba ok, aquí se desaparece en una hora, perfecto pero antes de que desaparezca la casa, yo quiero ir a la ciudad para descartar algún tipo de porque te salen 5 casas, porque te salen 5 bases y tu puedes comprar solo una, vamos a ver a ver que pasa si es que yo puedo comprarme otra, mientras que revideo una y me aparece la otra casa, mientras que yo no la puedo revisar pues ya la tengo en el mapa, o sea yo apague mi mapa o hay que tengo que esperar 7 días, porque me vuelvo a salir en la siguiente casa y que a qué precio me va a salir porque eso depende del que le toque a cada uno, pero para sacar la duda y que ustedes también lo sepan pues si, dice la información estará disponible en 6 días con 23 horas y bueno, si es así, es una casa por semana les he gustado que fueran más y variedad de casas y bueno muchachos, espero que les haya gustado el video denle like, suscribanse, no se han suscrito, comenten, compartan ya saben pues, bastante sencillo sin rollo, yo me llevé las dinamitas porque me datearon, pero parece que me salió fue esta casita y no estuvo tan mal porque me salieron bastantes recursos como se pueden dar cuenta no me quejo son cosas que necesito y cosas que uso les dejo un gran saludazo pues y hasta luego pues ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!